Lo que indudablemente ha preocupado a todo el mundo en esto de la pandemia es también el automovilismo. Pero no solo el automovilismo nacional, el automovilismo internacional, sino también el automovilismo regional, las categorías regionales. En línea con nosotros está Rodo Chely, el hombre de Autoestudio, que va a charlar un poquito con nosotros, porque aunque les parezca mentira, hay un partido de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de un partido, que va a tener pruebas libres por estas horas, de acá a unas horas. ¿Cómo te va, Rodo? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días para vos y para toda la gente de Rumores. Felicitaciones por este retorno contundente tuyo a la radio, a la radio peruagente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Negro, bueno, digo, parece increíble, me pasaba recién vía chat que en Lincoln habrá pruebas libres, pero solo para pilotos de ese partido. Sí, bueno, en Lincoln, en Lincoln Auto, Motoclub, no sé si es así la denominación, pero por general todos se llaman así, está complicado con el sustento del circuito, o sea que el circuito se mantiene únicamente en la actividad que puede haber en el año, no tiene ningún esponsoreo municipal ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pidieron tener un poco de actividad. Dentro del circuito hay una pista de karting, hay una pista de motocross, y obviamente está la pista de automovilismo. Entonces pidieron actividad al intendente, y ellos tienen fase 5, se les va un protocolo de seguridad, pero claro, el intendente te dio un visto bueno, pero solamente para pilotos del partido de Lincoln. El protocolo de seguridad, entre las cosas que prevé, son piloto y mecánico, dos personas por auto, con las medidas de seguridad, barbijo, alcohol en gel, tienen que ir provisto de eso, dos metros y medio entre auto y auto, en lo que tiene que ver con la zona de boxes, no va a entrar público, el público que quiera verlo verá de afuera, y no bajarse de los autos, que vayan a auto. Así que, bueno, obviamente es complicadito. El periodista que quiera ahí también tendrá que solicitar un permiso a la municipalidad y todos los demás periodistas especializados en el tema. Bueno, digo, pero a ver, es un avance. Estábamos fojacero con eso, con cualquier tipo de actividad de esta naturaleza, ¿no? Y te diría que la zona nuestra es la primer movida ruidosa del automovilismo que va a haber, porque no hubo nada desde el inicio, cuando antes de la pandemia, una semana antes de la cuarentena, iba a haber pruebas libres en Carlos Casares y se suspendieron por leobiznas. Y venía el lanzamiento de las cracks para el domingo, para un domingo, y el viernes anterior se declaró la cuarentena y la actividad de todo, así que ahora nomás del inicio nos quedamos en el automovilismo. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, digo, es una muy buena noticia para la zona, ¿no? Esto que hace Lincoln. Y también puede ser una buena modalidad, como ya los pilotos de todas las regiones están reclamándole a sus intendentes. Podemos, el municipio o el partido que tenga un circuito, hagamos pruebas. No dejemos entrar, o sea, que sea así medio exclusivo para los pilotos del partido. También me dijeron que el lunes se va a anunciar que el karting del centro también tendría actividad, el karting del centro es una categoría... Sí, sí, la conozco. ...que suma... Ajá, que suma 2200 karting por fin de semana. Sí. Y se mueve en la zona de Chivilcoy, Rojas, Cazares. Sí. Bueno, aparentemente el circuito que se habilitaría, o el kartódromo que se habilitaría, sería el de Chivilcoy. Pero todavía no está dado cómo sería el protocolo y si van a admitir pilotos de la provincia. Bueno, buen adelanto, Negrito. Te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. No, no, gracias a vos, que sigas muy bien. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chau. Bueno, rojo.